Buenas caballeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con los ingleses. Vamos a continuar. En el capítulo anterior cayó Bayou. Pues ahí está la batalla de Tinchebray. Esta batalla, chicos, creo que hay un logro si solo convocas caballería o si sacabas como no sé cuánto caballería. No sé si está calculado para que lo hagas, pero bueno, básicamente es como que consigues oro y puedes ir invocando refuerzos. Ahora lo veréis. Entonces puedes traer un poco de todo, como que puedes pedirle refuerzos a los duques cercanos o alguna historia así. Entonces, bueno, pues tiene sus cositas. Decidido a reclamar Normandía y capturar a su hermano el duque Roberto, el rey Enrique sitió el castillo de Tinchebray. Pero el asalto directo a este formidable castillo de piedra no triunfó. Incapaz de romper los imponentes muros, el rey ideó un nuevo plan para capturar a su hermano. Bueno, esta batalla es... tenemos tropas limitadas. O sea, no tenemos muchas tropas en esta misión, o sea que hay que ir con cuidado. Tenemos que reunir tropas, ¿vale? Hasta que salgan... Hasta que salgan un ejército gigante de la fortaleza y luego hay que derrotarlo, ¿vale? Vamos a por los arqueros que hay por aquí. Para incitar a que Robert saliese de su fortaleza, los hombres de Enrique quemarían el pueblo. No, 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 vosotros no huyáis. Bueno, no huyáis, están yendo a por los aldeanos. Vale, aquí como veis conseguimos oro y con este oro podemos convocar a tropas amigas, ¿vale? Ahora lo veréis. Veis, conseguimos oro y con este oro podremos ahora sacar tropas. Vamos destruyendo los edificios. Y a ver qué misiones vienen después de esta, tío. Tengo mucha curiosidad porque ya no he visto nada. Igual me estampo. Porque estas aún me las conocía, pero... Vale. Bueno, la infantería se revienta a los edificios, ¿eh? Bueno, la que ya no sea en plan pegándoles con una espada, ¿no? Vale. ¿Qué me falta? ¿Me falta uno? Ah, me falta este aquí, no lo había visto. ¿Ok? Tenemos 400 y oro. La aldea de Martigny fue destruida, pero Robert seguía sin salir a enfrentarse a Enrique fuera del castillo. Enrique tendría que subir las opuestas. Después apuntó a la aldea de Fren. Guardando partido. Se viene estampado. Enrique podía conseguir refuerzos de aliados cercanos siempre y cuando pudiese... Vale. ...pagarles en oro. Vale. Estos son caballería. Caballeros desmontados. Voy a convocar a estos. Vamos a reventar primero a esta gente de aquí, ¿vale? Que nos va a venir ahora. Nos van a venir un ejército. ¿Por dónde viene el ejército enemigo? Raúl. ¿Por dónde vienen? Ah, vienen por aquí. Vale, ahora nos los deberíamos encontrar. Voy a esperarme aquí para flanquear. Y reventarle a los arqueros. Debe estar al caer. Pero él me ha puesto aquí en colina. Vale, Iván. Vaya por los arqueros. Vale. No me ha aguantado mucho la línea de infantería, pero bueno. Bueno, mejor así, ¿no? Al eliminar el ejército entrante de Robert, Enrique frustró el intento de su hermano de fortalecer... Sí, pero nos han jodido bien, ¿eh? Nos han jodido bien, chicos. Vale, vamos a reventar este otro edificio. A ver si encontramos algo de oro, tío. Voy a pedir algo más de refuerzos. Hay algo más de oro. No mucho más. Aquí me he dejado. Voy a mandar un caballo. Aparece en el mapa si te has dejado algo. Pero no sé si va a ser suficiente para pedir más refuerzos. Ahora veremos. Ya debería ser el ejército enemigo ya, ¿vale? Aquí hay algo más. Y aquí hay uno más. Vale, hay un par más. Ya creo que ya sea el ejército enemigo. En plan, he explorado un poco el mapa en la otra partida que hice y no encontré más oro, chicos. En plan, no sé si hay más oro. A manos del ejército del rey Enrique, la aldea de Fren estaba en ruinas. Vamos a pedir arqueros. Debería haber pedido infantería. Vale, voy a hacer la misma, ¿vale? Vamos a separar la caballería. Vamos a separar la caballería. Estos que se vengan aquí. Igual debería haber sacado algo de infantería para que hicieran línea de frente, ¿sabéis? Y los arqueros nos vamos a juntar aquí. Igual debería haber sacado algo de infantería, pero bueno. A rezar porque aguanten. Y bueno, ahora se viene batalla tocha, tío. Ya digo, no sé si se puede conseguir más oro. Igual si alguien investiga mucho esta misión, encuentra que se pueda encontrar más oro y pedir más refuerzos. Pero en principio yo no lo he encontrado en un sitio capaz, ¿vale? Supongo que habrá más, ¿eh? Yo supongo que sí. Pero en plan, mandé caballos a explorar por todas partes y no encontré. Vale, el tema es eso, ¿vale? Que nos van a... ¿Puedo hacer alguna línea en líneas? A ver. Ahí vienen, ¿eh? Vale, y con toda la caballería... Ostras, que están al revés, tío. Espérate. Espérate. Y con la caballería nos preparamos para flanquear. Tengo mucha caballería, es lo bueno, tío. Para que le pueda hacer un destrozo. Vale, ahí vienen. Vale, vienen con lanceros. Voy a escapar de aquí. Vale, vamos a por los arqueros. Vale, creo que no va mal la cosa. Obviamente ellos tienen muchísimos lanceros, que eso es una putada. Petaza estos, petaza estos. Si les dejo sin arqueros, pues oye, eso que nos llevamos, ¿veis? Vale, creo que ganamos, ¿eh? Bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno, y con esto creo que ya acaba la misión. O sea, no tiene mucho más, pero es lo que digo, tío. En plan... Como... O es medio mal una batalla y te quedes sin muchas tropas... Pues te focan, ¿sabéis? Sí, igual puedes sacar más refuerzos de estos. Yo he pedido un poco los caros. Ah, tampoco he pedido el más caro. Ok, pues creo que con esto ya está la misión. Como veis es cortita, tío. Pero se te puede envenenar, ¿eh? Pero bueno, haces otra prueba y ya está. Ahora Normandía era suya. Y capturó al hermano. La que le caerá al hermano. Un par de bofetones. Al menos no lo ejecuta o algo así, ¿no? Vale, pues a partir de aquí. Ya no se enago. En plan, se puede venir tremenda estampada. Después de una batalla decisiva, las tácticas del rey Enrique fueron éxito. Tomando a Tinchebray y capturando a su hermano, la Normandía. Estaba en manos de Inglaterra. Los hijos de Guillermo, el conquistador, habían zanjado su disputa por Normandía. El rey Enrique le arrebató la posesión a su hermano. Vale. Pero el rey francés, Luis VI, no aceptaría al heredero de Enrique como futuro duque de Normandía. Supongo que llegaremos a Zincourt, ¿no? El frágil de Enrique se enfrentaría a su primera prueba. Una invasión del rey francés. Bueno, es que también ahora que lo pienso, luego está la guerra de los cien años. Entonces, no sé. No sé hasta dónde va a llegar esta campaña, la verdad. Un encuentro fortuito en las tiras de cultivo de Normandía provocó la lucha abierta entre el rey Enrique I y el ilustre rey Luis VI de Francia. Uno de los Luises. Bremule, 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 Bremule. Así dicen el nombre un poco porque... ¿Y a qué tal se da esto? Retiraste cuando te superan números cruciales si quieres preservar tus unidades. Hechos. Hechos porque yo creo que las tropas tienen un poco de bonus al de tirarse. ¿Pero por qué dicen Normandía si es Inglaterra este reino, tío? Al frente del vasto ejército se encontraba el mismísimo rey Luis de Francia. Un explorador inglés se apresuró a informar al rey Enrique de Inglaterra que todavía iba en camino para defender sus fronteras. Al enterarse de la amenaza, los aldeanos y los guardias huyeron de las aldeas que estaban en poder de los ingleses y se retiraron a la fortaleza de Florey. O sea, ¿tiene que salir 100% frenar a los franceses o tener a Florey hasta que llegue el rey Enrique? ¿Tiene que salir 100%...? Eh... Por encima de todo, las fuerzas inglesas de Normandía tenían órdenes de mantener el pueblo de Florey y esperar la llegada del rey Enrique. ¿Tengo centro urbano? Vale, pues... Tengo más centros urbanos... Solo tengo uno, ¿no? Entiendo que me voy a ir petando todo y lo que tengo que aguantar a muerte es Friuli, ¿no? Vale, pues... Nada, hacer nuestra economía. El clásico. E igual ha nerfeado lo de las granjas. Antes está muy bien. Necesito hacer... Al caer la aldea de Krasenville, toda la esperanza inglesa residía en retener a Florey para la llegada del rey. Vale, estos aldeanos que me van viniendo, ¿no? Vale, vamos a hacer aquí... Eh... Vale. Vale. Vale, esto los puedo petar. Vale, el tema. Mientras vayamos haciendo aldeanos... Estamos bien. Vale. Eh... La mejora de la mina la he llegado a hacer. Ah, nos dejan hacerla al nivel 2 en esta campaña. Vale. Esta blog la haría de tiro con arco. Voy a asignarlo todo esto aquí. Ay, me han follado. Me han follado aquí a los arqueros. Pero bueno, no worries. Hostia, lo que viene, chaval. Hostia. Madre de Dios, lo que viene, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que viene, tío? Realmente... Ah, no es que no me quiero suciar las tropas, tío. A ver... Puerta es lo que da automático. ¿Puedo hacer muros, tío? Empalizada. No me deja ponerlo. Voy a sacar a estos aldeanos de aquí. Voy a sacar a estos aldeanos. Vamos. ¿Puedo subir a la edad 3? Con la edad 3 podemos hacer un fuerte. Y puedo hacer muros de piedra. ¿Qué me falta? Comida y oro. Me hará tiempo. El pueblo de Granville sucumbió ante los franceses. Y los ingleses fueron repelidos hacia Floride. Ya. ¿Se viene estampadita en esta misión? Entiendo. Es que no sé cómo puedo ganar tiempo, tío. O sea, obviamente, si subimos a la edad 4 podemos plantar muros de piedra. Y ellos no tienen nada de asedio. Perdón, a la edad 3. Igual debería haber centrado como todos mis esfuerzos en subir a esa edad. ¿Cuánto saco de oro? 140 por minuto. Ahora, ¿puedo petar esto de lanceros? Perdón, de arqueros. Creo que puede ser buena esa. ¿Qué me cuestan los arqueros? Comida y madera. Voy a ir sacando. Oye, aquí hay más tropas. Fuck, vienen ya, ¿eh? Es que vienen ya, tío. A ver, ¿puedo meter? A ese ejercito que creo lo podemos aguantar. ¿O no? Está jodido esto, ¿eh? No lo sé, tío. Actualmente, esta ofensiva hay que ganarla. A ver, me han reventado las estas, tío. Me lo petan, ¿eh? ¿Cuánto habrá que aguantar, tío? No puedo meter aquí. Ah, estos los reparan. Vale. El rey Enrique ha llegado con recursos. Por fin, por fin, por fin. Por fin, llegaron a flogging. Shit. Bueno, tampoco que te creas aquí que viene... Esto más o menos ha aguantado, tío. ¿Qué son esto? Esperamos, lo que digo, tampoco ha llegado aquí el... El Sumun. A ver, aquí la clave yo creo que es subir de edad, ¿eh? Os lo juro, tío, que creo que la clave es subir de edad. Vale. Captura Grimeville. A ver, calma. A ver, madera. ¿Qué está pasando? Madera. Mira, ¿esto es un campamento maderero? No sé ni si tengo, tío. Vale. ¿Qué es esto? Que mejora las unidades. Bueno, no están mal eso. ¿Esto qué son? Estos son soldados. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Unos caballeros. Vale, me dicen que recapture las ciudades, ¿no? O sea, obviamente aquí hay que hacer tropas como cerdos. Eh, vale. Eh, de comida estamos pillando bien. Quiero hacer un granero. Me está faltando madera. Vale, vamos a... Hostia, sí que tengo aquí hoy aldeanos sin hacer ni el huevo. Vamos a pillar madera. Y esto lo puedo mejorar con 400 de oro. Que el oro no lo puedo mejorar todavía más. Vale. A ver, puedo intentar ir a recuperar la aldea. Pero no sé si tengo tropas suficientes. Yo ante la duda diría que no. Pero no lo sé. Aquí nos viene de edad 3. Voy a intentar avanzar a la edad 3, chicos. Que creo que puede ser muy claro. Os lo juro, ¿eh? Vale, estoy con bastante gente. Eh... Eso quería hacer un granero, tío. Y no lo estoy haciendo porque... Porque no lo sé. Bueno, un granero o... O esto, la verdad. Vale. Vamos a intentar acumular suficiente oro. Bueno, comida y oro. A ver, yo entiendo que poco a poco van a venir ellos. Dios santo lo que tiene aquí, macho. ¿Qué es esto? Vale, a ver. Eh, 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 eh. Vamos a ir haciendo aquí al... Eh... Branjas. Y esto lo puedo mejorar. Así que vamos a hacerlo, aunque tardemos un poco más. El rey Luis, decidido a expulsar a los ingleses de Normandía, comenzó a enviar grupos de ataque para perseguir al rey Enrique y sus fuerzas. Eso se ha bugueado, ¿no? Porque no he ganado al rey Enrique ni a ninguna de sus fuerzas. Bueno, obviamente mejorar las unidades sería muy clave. Vamos a hacer aquí tres granjas más, por lo menos. O sea, dos aldeanos más. Quiero recogiendo comida. Y el resto los mandaremos a por oro. Esperemos que esto aguante. Vaya, ya casi lo tenemos, ¿eh? Es que en edad tres yo creo que vamos a estar muy tochos, tío. Igual no, pero me da la sensación. Además podemos hacer más mejoras. ¿Cuál es la clave? Vale, ya está. Llevará a recoger oro toda esta gente. Es lo que me quería. Y eso nos falta un poquito de oro. Vale, aquí traen una ofensiva. Vale. Vale. Ok, ¿qué hacemos? Torre de Vigilancia con todas las funciones. Tecnologías y bonificaciones. Centro Urbano con todas las funciones. Voy a hacer la torre blanca. Si esto nos ayuda a defender, me tengo que poner muy tocho, ¿eh? Vale, y con esto subimos de edad. Estoy por petar esto, tío. Luego avanzaremos, ¿vale? Pero necesitábamos hacer este esfuerzo. Vale. No tenemos mucha capacidad de construcción. Voy a mandar a este hombre a hacer aquí casas. Vale. Que hago unas cuantas casas. Ahora haremos aquí unos campamentos militares y vamos a hacer tropas, ¿vale? Dos. Dos. Me falta madera. Voy a mandar cinco aldeanos más a madera. Vale. Esto se está haciendo. Estoy estoy por reventarlo, tío. Aunque igual entretiene un poco a sus tropas. Pero yo qué sé. A ver, si pudiera poner muros de piedra, mejor, ¿no? Y esto entiendo que defenderá o hará algo, ¿no? La torre blanca. Subimos de edad. Vale. Podemos ir haciendo mejoras. Nos pide A de los castillos todo. O sea, estamos avanzando, así que perfecto. Vamos a intentar ir bien tochos. Vale. Tengo bastantes aldeanos en cada cosa. O sea, no he parado de hacer aldeanos en ningún momento. Dentro de lo que cabe. Vale. ¿Qué me cuestan? Comida y oro. Vale. Podemos ir. De hecho, voy a hacer un cuartel más. Igual hago hasta uno más. Tengo que ir con muchísima infantería. Sobre todo iría a hacer lanceros, tío. Viendo un poco el percal. De la cantidad de... De tropas que llevaban. A ver, metiendo mejoras. Un monasterio. Hago un monasterio, tío. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos sacar todo tipo de tropas. Y mejoras. Hombre, esta mejora estaría muy, muy brutal, ¿eh? Vale. Voy a mandar... 5 aldeanos a por piedra. Que es lo que nos vienen bien. No tengo a nadie perdiendo el tiempo en principio. ¿Esto qué es? Aumenta armadura de los hombres de armas en 3 puntos. Vamos a hacerlo. Y manguaneles, manguaneles. En principio no quiero. Ahora voy a llevar un ejército muy, muy tocho, ¿eh? Vamos a ir sacando unos hombros de armas. Y ojo que me atacan. Vale. Vale, me gustaría tener más arqueros también. Vale, está atacando, está atacando. Me gusta. Voy a apartar a la caballería. Voy a apartar a la caballería. Vale, aquí tengo un aldeano muerto, el asco. Aún no estoy a tope de capacidad de población. No sé qué vamos a hacer. Algún edificio más. Vale. Este ha hecho la abadía. Ha hecho la abadía. La abadía puedo sacar sacerdotes, que son un poco caros, pero voy a sacar un par. Vale, tú. Claro, es que pillar más oro igual se está volviendo tare un poco ardua. Y es que son demasiado caras las mejoras en este juego. Pero bueno. ¿Y esto cuánto nos cuesta? Madera y oro. Vale, los arqueros solo costaban... ¿Esto qué es? Ballesteros. Especialista ante armadura. Eso puede venir muy bien también. Vale. Hago una ofensiva a ver si podemos recuperar esta ciudad. Mientras generamos recursos. Porque es que igual me quedo sin oro, chicos. A ver, debería esperar un poco a que lleguen las tropas que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuánto saco de oro por minuto? Con 185. Vale. Voy a probar una cosa. Voy a hacer la mejora de oro. Que son 400. Vamos a acumular, ¿vale? No voy a poner más aldeanos a recoger oro de momento. Y vamos a ver si cambia, ¿vale? Porque con esto recoger un 15% más rápido. O sea, voy a esperarme a tener 400 de oro. Y vamos a ver si varía eso. Vale, aquí están los sacerdotes. ¿Teres a probar los sacerdotes? Digo, se van a curar y tal. Y aquí a nivel de edificio defensivo... Podría poner... Hombre, eso está muy guapo, ¿eh? La red de Ciudadelas. A ver, en verdad... Estas dos mejoras para defender están de puta madre. Las cosas como son. Vale, a ver. Estoy sacando de oro unos 500 por minuto, ¿vale? Y si hago esta mejora... A ver si está bugueado o no, tío. Vamos a descubrirlo ahora. Vale. Vamos a ir sacando tropas. Sí. Vale. Aquí... Estamos ya a tope de capacidad de tropas. Entonces... Eh... Herreros ya tenemos. Vale, yo creo que voy a poner a este hombre... A recoger... Bueno, vamos a hacer más edificios, ¿no? Militares. Tenía herrería, ¿verdad? No la he... No he hecho nada en la herrería. No era esto. Juraría que tenía una herrería. Igual no la tenía, ¿eh? Me confundió con otra cosa. Eh, creo que no la tenía y me confundió con otra cosa. Vale, me atacan. A este más o menos llegó. A una espingarda, tío. Por probar. Igual nos viene bien. Vale, con esto voy a hacer ahora una herrería que creo que no la tengo hecha. Y luego que haga esto. Vale. Ok, se ha hecho la mejora. ¿Y cuánto saco de oro ahora? ¿400? No se ha notado. Vale, voy a mover... Voy a hacer esta. Creo que está bugueado, ¿eh? Creo que está bugueado. O sea, creo que está mal la traducción. Este igual viene bien contra unidades enemigas y tal. Eh, vale. Pues vamos a hacer una ofensiva, a ver qué tal será. Vamos para allá. Voy a dejar aquí las tropas de momento. Esto ha terminado. Vale, vamos a hacer todas las mejoras. Reduce un 25% del tiempo en producir unidades de infantería, caballería, asedio. Vale, esto lo queremos también, obviamente. Tío, ¿cuánta piedra saco? Es que puede ser que no esté bugueado, tío. Ahora lo veremos. A ver, ahora estamos ganando 525, 540. Es que depende un poco, ¿no? Si cambia esto automáticamente, ya sabremos lo que es. A ver. Es que va variando tanto que es difícil saberlo, ¿eh? Va variando tanto que es difícil saberlo. Vale, eso ha terminado. Eh, que pille piedra mismo. A ver. Creo que sí que ha cambiado, ¿eh? Darles pingar la que hace. No exactamente qué dispara, tío. No sé exactamente qué dispara, tío. A ver, voy a necesitar un ejército gigante, ¿eh? Para destruirles. A ver, lo bueno que llevo un... 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 Una colita y medio. Hostia. Igual debería poner aquí unos aldeanos y hacemos aquí unos edificios militares. Yo creo que sí que vamos a hacer eso. Para esforzar más rápido. Voy a mandar estos tres, por ejemplo. Porque si tenemos que esperar a que vengan hasta aquí los refuerzos... Flipas, ¿eh? A ver. Voy a mandar un poco de todo, tío. Vamos a mandar para aquí... Cinco piqueros, por ejemplo. Vamos a mandar... Hombre, vamos a mejorar los arqueros, ¿no? Ya que estamos. Vamos a mandar unos arqueros para allí. Y vamos a mandar algo de caballería también. ¿Esto qué es? Veterano. Jinetes, jinetes, veteranos. Hombre, esto lo podemos hacer también, ¿no? Aunque creo que no nos va a servir de mucho. El oro, ¿eh? Qué locura. Yo creo que el oro sí que se ha mejorado, tío. De todos modos. Aunque es difícil saberlo. Esto preguntaré por ahí a ver si alguien tiene info. Estoy rayado. Podríamos tener un fuerte por aquí. También. Vamos a plantar aquí un fuerte. O podríamos esperarlo y plantarlo aquí en la ciudad. Echamos un vistazo a la ciudad a ver qué hay. A ver, no es como que no pueda plantar otro después. Vamos a intentar recuperar Crescenville. A ver, voy con bastantes tropas. Pulsa a los franceses de Crescenville. ¿Qué? Lo han reconstruido ellos. Crescenville. Vale. Vale. Los hombres del rey Enrique atacaron las fuerzas francesas y recapturaron la ciudad. Vale, voy a parar esta construcción. Voy a parar esta construcción. Y vamos a hacer la fortaleza por aquí. Y voy a hacer después aquí esto. Vale, hemos recuperado los edificios. Y un montón de oro aquí. Y aquí, pues, estos que recojan comida. Por qué cantidad de oro. Hola, el arsenal, tío. Pues vamos a hacer aquí todo lo que podamos. Los arqueros obtienen dos casillas de rango de ataque. El rey Luis va a contraatacar. Fuck, ya puedo traer gente aquí. Bueno, no estamos mal, yo creo. Puedo poner aquí otra fortaleza. Ya las mejoraremos. Sí, hay que meterle aquí mejoras o algo. Vale, estos tres. Que recojan aquí piedra. La verdad. Esto no se puede mejorar ni nada. Cien de oro. Cien de piedra, que diga. Importante la piedra. Mira, mira. Está muy bien. Y haber puesto fortalezas nos van a venir total. Voy a intentar sacar todas las mejoras que podamos. Antes de que lleguen. Vale, y aquí tengo tropas acumuladas. Vamos a traerlas aquí también. Vale, ahí llega. El contraataque. Tío, ¿no había puesto gente aquí a hacer un algo? Están aquí haciendo vete tú a saber. Bueno, pero bien, ¿no? De momento, bien. Supongo que la idea es como que le vas debilitando poco a poco el ejército, ¿no? Algo así. Cientos de piedra. Y esto también se puede mejorar, todo esto. Ahora lo haremos. Digo, aunque sea por verlo. Vale, y las fortalezas nos pueden ir viniendo bien, tío, para estas cosas. Oye, ¿no tenía aquí unos monjes? Pues, lo están curando ya. Y aquí lo bueno es que con las fortalezas podemos sacar tropas también. De que hay más mejoras todavía. Ok. Joder, lo de que el stack, por ejemplo, que es que los arqueros hacen daño de fuego a las estructuras enemigas es brutal también, ¿eh? Vale, todos vosotros venimos aquí. Estamos un poco out of money. Vale, yo tenía aquí una herrería, que no hemos hecho nada. Fuck. Mucho oro nos hace falta. A ver, podemos hacer una ofensiva. Yo me veo bien para hacer una ofensiva, tío. Vamos a ver qué tal se da, tío. ¿Yo qué sé eso? Mientras acumulamos recursos, total, hasta que volvamos a conseguir oro. Podríamos intentar, ahora que lo estoy pensando, hacer una ruta comercial. A ver, ¿dónde está el mercado? El cual tengo aquí uno, ahora a decir verdad. Pero que eso implicaría saber cómo coño es un mercado. Creo que no lo sé. Vale, voy a hacer por aquí un mercado. Aunque no sé si voy a poder hacer caravanas o algo, ¿eh? Flechas incendiarias, completo. ¿Esto qué es? Ah, el veterano no lo hice. Vamos a hacerlo. Vale, efectivamente no puedo hacer caravanas. Estaría guapo. Vale, vamos a intentar recuperar Crescent Build. De verdad, el ejército del Rey Luis va bastante avanzado. Aunque... Tiene pinte con queda bastante, ¿eh? Vale, lo que puedo... Sí que puedo hacer mientras... Tío, es que hace falta muchísimo oro, tío. Es una locura la cantidad de lo que hace falta. A mandar que ataquen aquí de momento. Es que es demasiado oro lo que hace falta, tío. Ahí va, no he mandado al Rey, tío. Cuidadito. Expulsa a los franceses de Crescent Build. Estamos en ello. Vale. Por cierto, las mejoras de esto vamos a hacerlas, ¿no? Es que es caro de cojones, ¿eh? No a los ballesteros. Qué guapardos. ¿Qué crees? En vilcapturado. Aquí no están más oro. Es lo bueno. Lo que no sé si habrá una mina aquí. Estaría guapo. El dominio del rey Enrique sobre Normandía solo se enfrentaba a un obstáculo más. Al rey Luis y su ejército. En los humildes campos de campesinos de Bremul, dos reyes resolverían su disputa por Normandía. Bueno, lo que puedo hacer con estos en realidad es hacer aquí fortalezas. Intuyendo que me van a atacar. Que supongo, ¿no? Este no sé qué le pasa, pero que haga aquí una cosa de estas. A ver, de comida vamos bien. Aquí me falta una de oro. Aquí me falta una de oro. Estos los vamos a mandar aquí también. O sea, el tema va a ser eso, el oro, ¿eh? A ver si estamos como bien. Vale, ahí está el contraataque. A ver si puede estar terminada la fortaleza por entonces. Vale, estos se los funan. Es que bien. Vale, ahí viene el ejército, ¿eh? Espero que no sea demasiado tocho, tío. Vale, termina, termina la fortaleza, yo creo. Digo, todo lo que nos ayude, tío. Vamos a apartar a estos. Madre lo que viene. Vamos a por estos tipos. ¿Y esto? Un establo tiene aquí. Vamos a petarlo. Vale, ganamos, ¿no? Ganamos bien. Tienes que ellos igual no tienen las tropas muy mejoradas y tal por lo que estoy viendo, ¿eh? Supongo que será algo de eso. ¿Puedo sacar más caballeros? Cabrón, son carillos, ¿eh? Bueno, los puedo sacar igualmente. Aquí lleva estos tres horas pegándose. Vale. ¿Esto qué es? Aumentar la velocidad de curación de las unidades religiosas. A ver, me da un poco igual, sinceramente. Vamos a mandar algo más de infantería. Y aquí se han quedado sin mina. De piedra. Pues no sé qué hacer con vosotros, la verdad. Venid aquí a recolectar madera. Ya la venderemos. O algo. A ver, el ejerito parece que está a la mitad de su tamaño, tío. Igual le podemos ganar ya. Pero claro. ¿Cómo lo sabemos eso, no? Voy a sacar más ballesteros. Y algo de artillería podríamos mandar también, quizá. Ah, vale. El emplazamiento de springada es ponerlo manualmente, ¿no? Vamos a mandar un poquito de todo. ¿Esto es que les pasa? Tampoco tengo mucho más espacio de construcción. O sea, no puedo hacer muchas más unidades, en verdad. Cuando tengamos las 200 hechas, vamos para allí que sea lo que Dios quiera. Bueno, está en el momento la misión más larga, ¿no? También igual porque no le estoy echando huevos a atacar, pero yo creo que con una razón notable, ¿no? Aparente. Vamos a sacar más ballesteros aquí. Vale, ahora en cuanto estemos a 200. Aquí aún nada, Odisí, el oro. Vale, pues voy a juntar aquí, que no se me olvide, el rey. Se alcanza el límite de población. I know, I know. Vale, muchos sacerdotes quizá que no van, igual no son muy útiles. Pero vamos a juntar aquí nuestro ejército. Hacedme el favor de curar a esta gente. Y las ballesteros espero que puedan hacer un buen destrozo. Por cierto, no sé si tengo alguna mejora más que hacer aquí. Y aquí hay gente, ¿o qué? Aquí tiene un establo. Ojalá me atacan en plan sorpresa. Vale, pues vamos allá. Aquí está el mega ejército del rey. Del rey Luis. No tiene arqueros, bueno, tiene unos cuantos por aquí. Yo espero poderles ganar. No me da la sensación de que estén muy chetados. Igual tendría que haber hecho más lanceros, chicos. En cualquier caso, también os digo que si nos peta, que puede ser. Yo lo que confío sobre todo es en... Puede hacer más tropas. ¿Por qué va así el ejército, tío? What the fuck. Un poquito de bite. Importante intentar reventarles a los arqueros. Porque luego nuestro frito poco a poco se los va a ir haciendo a ellos. Vamos a alejar al rey. Nada, nuestros arqueros están haciendo polvo, ¿eh? Obviamente su artillería, su caballería está muy bien. Pero no vamos tan mal nosotros, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Ganamos, ganamos, chicos. No hemos sido... Tan sobrados, yo creo, ¿eh? No hemos sido tan sobrados, tío. Creo que ha merecido la pena. Reunidos lejos de casa por petición del rey, el ejército inglés logró la rendición francesa e hizo huir al rey Luis y a sus caballeros. Con la resonante victoria de los ingleses en la batalla, el rey Enrique había asegurado sus tierras ancestrales bajo la corona inglesa. Muy bien. Nice. Let's go. Muy bien. No sé si es la misión más dura hasta el momento, pero desde luego yo me he asustado al principio, ¿vale? Luis VI de Francia, la batalla de Brem, no sé qué. De Bremule. Chicos, voy a dejar por aquí el capítulo, ¿vale? Por no arriesgarme a que quede muy larga la siguiente misión, que no sé qué vendrá. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.